Sí, buenos días a todos esos amigos del Facebook del señor Malamendía. Estamos aquí desde el parque municipal del municipio de San Sebastián de Hidalgo. Vamos a ver todo el ambiente de la ciudad de la zona del norte de Gimoteca. Todo lo que es el negocio y todo eso. Con los buses que van de traslado. Se va para Gimoteca, que es el transporte Celaya. Entonces, nos invitamos a conocer aquí lo que es San Sebastián de Hidalgo y Gimoteca. Para los que no conocen, el movimiento aquí bastante fuerte, lo que es el negocio. Del café. De aquí ya está en pleno corte. Lo que es el corte de café. Estos buses van para Miraflor. Pasan por Miraflor. Después pasan ahí por el sector de la Rosera de Miraflor y llegan a Esteliz. Muy importante. Estas unidades de transporte que pasan por ahí. Transporte Varela. Aquí bastante gente que... Ya en las misas, les voy a enseñar un poco aquí de la iglesia católica. Las avenidas principales. Vamos a ver el ambiente que se vive en la iglesia. El principio de Hidalgo. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Aquí vemos el ambiente aquí del parque, de la iglesia. Prácticamente un ambiente fresco, bien agradable. Un clima bien agradable. Y aquí están los negocios con el naranja y todo eso. La gente que quiere frutas y todo. Esta gente que viene de otros lugares a hacer sus negocios. En el fecho del campo. Una fuze lo que es el mantenimiento. La fuze van para Esteliz. Este es para el Perú. Vamos a ver todo lo que es la eva. Eso. Parte del mercado. De Alí es como puerto de montaña. Se maneja bastante lo que es el negocio. Parte del comercio bajan de diferentes municipios. Igual que en muchos otros lugares vienen a poner sus puestos de tienda aquí para vender. Principalmente ahorita en esta temporada de café. De café. De café que es muy grande. Que ahorita se espera bastante producción de café. A ver si hay algún portador ahí lo invitamos a que se necesita mano de obra para los puestos de tienda. Saludos. Entonces aquí podemos ver parte del movimiento que se vive aquí en el municipio de San Sebastián de Yali. Área urbana. Aquí la mayor parte de la gente anda con las medidas de prevención. Con su mascarilla y todo eso. Aquí es una de las calles principales que solo tenemos dirección de una sola vía. Así de aquí abajo. Pero aquí viene uno para detrás parece. Aquí se manejan bastante estas motos. Lo que es Aeropi y todo eso. Motos montañeras. Las condiciones, los caminos y todo eso. Aquí mismo tenemos bastantes taxis. Transportes colectivos, los negocios, los cuidados. Aquí vamos a la iglesia, parte del mercado, la iglesia evangélica. Vamos a ver la parte de aquí. Vamos a los buses. Aquí es importante. Aquí vienen los queques. Vemos el ambiente aquí del mercado. Ya este lugar para, podemos hablar ya para diciembre. Aquí esto se llena completamente. Es una parte de comercio fuertísima. De negocios. Por el asunto del café. El asunto del café es muy importante. Aquí es seguro de mayor importancia. Y en todo el departamento de Jenojé. Bueno, Yali está dentro de los ocho municipios de San Pedro de Yali. Va Don Santos, con quien lo conoce. Saludos a Don Santos. Siempre no deja sus trajitos, pero ahí se mantiene. Bueno. Las personas que vienen aquí son gente que viene de otros lados, a la parte del corte de café. Ya estos se desplazan a las diferentes fincas. Que hay unas diferentes comunidades que tienen sustantivos de café. Que van a hacer sus respectivos cortes. A ganarse el billete ahí para mantener a sus familias. Comprarles ahí sus uniformes a los niños y eso. Ahí van niños y todo eso. Para buscar cómo rebuscarse, hermanos. Así es eso. Toda esta gente son... Son... Que vienen de otros lugares a cortar. Fuentes de empleo. Acá todos los diareños se han ido. Ahí viene otra gente a cortar, a reponer esa mano de oro. No sé, así es la vaina. Vamos a hacer un recorrido completo algún día de todos los niños. Así que... Para que... No son las motos que se vayan aquí en este lugar. Las chanchones que le dicen en el domingo a las pequeñas camionetas y la encruza. Son las que sacan al café de la producción de la... De los diferentes lugares de las zonas productivas. Ahí está que van pasadas de norte. Es un muy famoso bus de los centenas. Que se va para Estelí, al igual que el otro va para... Este bus se va en parado. 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 Este bus es los centenas. Me levanto más la foto, al centeno. Hora de salud. ¿Qué hora sale el centeno? Ya, ya, ya a las 10. ¿Llegan a Estelí a qué hora? ¿A qué hora llegan a Estelí? No, yo voy para la rica, no. ¿Y este? Él lleva para la rica. ¿A qué hora llega la rica esta? ¿A qué hora llega la rica esta? ¿A qué hora? ¿A qué hora llega la rica esta? Y ova en el otro para... Yo voy en aquel en el de la rica. No, es que yo estoy... No, es que yo voy a mostrar los buses, el movimiento de los buses. Vamos a mostrar esta parte de los buses. El ambiente, más que todo, para que tengan el ambiente que tengan el de la rica. No, no, es que en el de la rica. A ver, es que en el de la rica. No, no lo voy a Mary. En el de la rica. En el de la rica. No, no lo voy a hacer. Vamos a ver. Un verbo. y en otro bus que bus viene que son bastantes buses los que entran aquí viene desde Liga cualquier cantidad de buses que entran lo que pasa es que tenemos pocas áreas a la laguna a la laguna bueno creo que ya compartimos un poco del ambiente aquí igual va el caramelo se lo regalo saludo a mi saludo a todos y nos vemos hasta el próximo video chao y bye chau 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 chau